buenas tardes buenos días o mucho depende del momento que esté viendo este vídeo bien ok en este vídeo venía de nada recién estaba mirando en short en youtube bien en uno de esos shorts a mí una persona estaba explicando cómo colocar correctamente un handbaker o sea cómo poner los polos y los tornillos básicamente bien y para mí ese correctamente es entre comillas básicamente porque no hay una forma correcta no existe la forma correcta de poner un handbaker bien el caso que esta persona no explicaba por qué era lo correcto ni explicaba que cambiaba si estaba inverso si no estaba pues de la forma correcta bien entonces yo quería que este vídeo no fuera demasiado largo pero para para que se entienda por qué no existe una forma correcta de poner un handbaker hay que entender cómo funciona un handbaker y empecemos por eso bien un handbaker básicamente son dos bobinas bien una tiene polos magnéticos y la otra tiene unos unos tornillos básicamente que son para regular la altura de la bobina bien entonces lo que los que adaptan las vibraciones de la guitarra o en este caso de las cuerdas son los polos magnéticos que son de un lado y del otro lado lo que tenés es una o sea el otro lado que tenés un tornillo para regular la altura bien pero en este caso son estos no reciben esos seis polos extras o sea esos seis tornillos no reciben la vibración lo que reciben la vibración son los polos los polos que están de otro lado básicamente bien entonces está particularmente esta persona que decía que era que para la forma correcta de poner el del puente sería con los tornillos hacia abajo bien los tornillos pegados al puente y los polos más o sea con los polos en el hacia el centro básicamente hacia más cerca del 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 más cerca del del brazo por si acaso esa es la forma correcta que decía de que tenía poner con un un handbaker y esto particularmente no es tan así bien esto más o menos a ver detalles es el siguiente si tú vas a hacer el split coin básicamente si tenés un handbaker que es dividirlo no me parece una buena idea pero aunque no uses split coin si es imprescindible que es la mejor idea bien porque normalmente cuando tú pones un par la gracia de un de un micrófono en el puente básicamente es que esté lo más cerca del puente o sea que el pueblo esté lo más o sea que la la captación esté lo más cerca del puente para obtener un sonido un poco más grave básicamente cuanto o en este caso sonido más agudo en realidad bien si tú pones con los polos hacia hacia el centro básicamente hacia el brazo en lugar de los polos hacia el hacia el hacia el puente mirando hacia el puente lo que vas a tener es que vas a tener un sonido no no vas a lograr el sonido más agudo posible bien en este caso cuando tú tenés en principio lo ideal sería que tuvieras un sonido agudo bien eso en claro en este caso ya digo también haciendo explicó hoy también sería pasaría lo mismo estarías utilizando la bobina interna del de serviría para explicó creo que si se lo iba para explicó hoy porque de última estaría usando las dos bobinas del medio bien y bueno pero detalles es el siguiente es si tú pones ya para ir rondeando si tú pones un micrófono con los pueblos hacia arriba o los pones con los polos hacia abajo básicamente se lo pones hacia el lado del puente o hacia el lado del brazo lo que vas a tener esos sonidos diferentes porque la nada o sea tú estás cambiando la posición de los pueblos que es que justamente que captan el sonido entonces nada no existe una forma correcta no es al derecho o al revés bien lo que vas a obtener son diferentes sonidos si lo pones con los pueblos hacia abajo vas a tener la cuerda más tensa donde en un sonido un poquito más agudo y si lo das vuelta lo vas a tener la cuerda con un poquito menos de tensión básicamente porque estás más lejos del puente pero a su vez no vas a tener una vas a tener un poquitito con un poquito menos de brillo el agudo bien entonces ponerla de una forma o de otra va a cambiar en cierta forma cambiar el timbre de ese micrófono bien lo mismo que la posición bien lo mismo que la posición de altura regular la altura ponerlo más arriba más abajo también va a cambiar eso bien cuanto más arriba vas a tener más volumen pero cuanto más arriba también vas a ser propenso a que haya distorsión o sea que nada que el sonido suele un poco distorsionado si tú quieres obtener un sonido limpio no es la mejor idea ponerlo muy cerca de muy cerca de las cuerdas pero si tú sabes trabajar dinámicas básicamente si tú sabes controlar la dinámica el ataque de la púa o tocar con con dedos básicamente eso también se puede corregir básicamente bien entonces no existen en el caso de lo que tiene que ver con en cuanto a calibración en cuanto a ajustes no existe una verdad absoluta bien no existe verdades absolutas depende de depende o sea eso a fin y al cabo es una cuestión de ajuste y es una cuestión de de del gusto personal del ejecutante bien y está por eso no existe una forma correcta de colocar un cambacar ahora sí nos vamos a la próxima hasta luego hasta luego